Queremos defender la libertad, para que nuestras voces se puedan escuchar. Cantamos por la paz, cantamos por la paz y por una esperanza. De paz en mi tierra, que nos une en el amor, que sale del corazón. Que toda la gente brinde una sonrisa, que despierte la alegría de mi nación. Todos necesitamos defender la libertad, para que nuestras voces se puedan escuchar. Cantamos por la paz, cantamos por la paz y por una esperanza. De paz en mi tierra, que nos une en el amor, que sale del corazón. Que toda la gente brinde una sonrisa, que despierte la alegría de mi nación. De paz en mi tierra, que nos une en el amor, que sale del corazón. Que toda la gente brinde una sonrisa, que despierte la alegría de mi nación. Que despierte la alegría de mi nación.